Bueno, vamos a explicar las áreas de los objetos de tres dimensiones. Primero vamos a empezar por la más simple, que es la del ortoedro, que es un prisma de base rectangular. Esto es un ortoedro. Lo primero que vamos a hacer es desarrollar la figura A, B y C van a ser sus dimensiones y si yo la desarrollo por la base, la base es una cosa así. Las caras laterales, si las abro, son así. Luego, si abro la cara de adelante y la cara de atrás, me quedan dos así. Silencio, por favor. Y me queda la tapa, que sería igual que esta. Si os fijáis, el área de esta es A por B. Y el área de la tapa tiene que ser igual. El área de las caras laterales, si esto mide A y esto mide la altura, que es C, tiene que medir A por C y A por C. Y estas caras laterales tienen que ser B, que es lo que mide esto, por C, que es lo que mide esto. Y de aquí sale la fórmula que tenéis en el libro. El área total de un ortoedro es 2 veces AB más 2 veces BC más 2 veces AC. Yo prefiero saber cómo desarrollar la figura que aprenderme la fórmula de memoria. Bueno, no vamos a poner números porque no hace falta. Prisma de base, por ejemplo, pentagonal. Para todo prisma, Silo Desarrollo va a tener... Una base y una tapa que van a ser iguales. En este caso van a ser pentágonos. Para cada lado del pentágono voy a tener... Un rectángulo. Y luego voy a tener... Otra forma, igual que la base, para taparla. ¿Cómo calculo el área de esto? Vamos a suponer que el lado mide 5 centímetros. Aquí nos tienen que dar la apotema. Nos tienen que dar la apotema. Nos la tienen que dar. La apotema es 4 centímetros y la altura es 10 centímetros, por ejemplo. Entonces, para un prisma de base pentagonal el área total es 2 veces el área de la base más 5 veces, porque tiene 5 lados, el área del rectángulo lateral. Voy a calcular el área de la base, que sería, para cualquier polígono regular, perímetro. El perímetro sería, 5 lados que tienes, por 5 que mide cada lado, 5 por 5, por apotema, que mide 4, partido 2. El área de la base es 50 centímetros cuadrados. El área del rectángulo lateral es, la base es 5 y la altura es 10. 5 por 10, también es 50. Entonces, el área total va a ser 2 por 50 más 5 por 50. que son 350 centímetros cuadrados. Esto es la cantidad de papel o cartón que necesitaría para hacer una figura en forma de prisma hexagonal de lado de base 5, apotema 4 y altura 10. Sigo. Sigo. ¿Cuál viene después del prisma? La pirámide. Vamos a calcular el área lateral de una pirámide de base cuadrada. El lado de la base va a medir, por ejemplo, 15 y la altura va a ser 12. ¿Ok? ¿Cómo calculo el área lateral? Primero la voy a desarrollar. Esto sería un cuadrado en la base y luego 4 triángulos que se van a cerrar para formar la pirámide. Tres y cuatro. El área de la base es muy fácil. Lado al cuadrado. 15 al cuadrado que es 225. Altura igual a 12. Y para calcular el área de cada triángulo tengo la base pero no tengo la altura. ¿Puedo calcular la altura? ¿Puedo calcular la altura o no? ¿Puedo calcular la altura o no? ¿Puedo calcular la altura o no? No. Tengo la altura de la pirámide pero para calcular el área del triángulo necesito esta altura. ¿La puedo calcular? ¿No es la misma? No. No es la misma. Tengo que hacer Pitágoras con este triángulo. Yo sé que esto mide 12. ¿Y esto cuánto mide? 7,5. Por Pitágoras puedo sacar X que es la hipotenusa de este triángulo y la altura de aquel triángulo. Entonces X cuadrado es igual a 12 al cuadrado más 7,5 al cuadrado y como esto ya lo tenéis se supone que lo sabéis voy a poner el resultado 12 al cuadrado más 7,5 al cuadrado 14,15 14,15 14,15 Vamos a suponer que todo está en centímetros Entonces el área del triángulo sería base que es 15 por altura que es 14,15 partido 2 y esto es 106,13 centímetros cuadrados Ahora el área total el área total va a ser el área de la base más cuatro veces el área de los triángulos laterales esto es 225 más cuatro por 649 13,53 centímetros cuadrados Ese es el área lateral de la pirámide 106,13 15,15 Buenas tardes.